Bueno, ahora estamos acá con el compañero Pablo Marrero, Secretario de Prensa de Bancarios. La organización la va a decir él. Y bueno, ¿qué opinión te merece esta jornada de protesta, esta huelga general? Porque realmente ha llegado a ser lo que tanto promocionamos de la central, tener un día de paro a lo largo y a lo ancho del país. Sí, en primer lugar, bueno, CITEBA es el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financiera, diría de la CTA. Bueno, me parece que lo que se vio hasta ahora, 10 y media de la mañana, marca un parazo en todo el país, a lo largo y ancho del país. Y creo que estos productos, no de un día para el otro, sino de varias jornadas de lucha, que en el caso de la CTA ya llevamos 3 o 4 paros y varias luchas a lo largo y ancho del país. Y fundamentalmente es producto de 3 o 4 reivindicaciones muy sentidas. El tema del impuesto al salario, impuesto al trabajo, es algo que saca de quicio a una gran cantidad de trabajadores. El caso nuestro, el bancario, la mayoría hoy día, ya a esta altura del año, tiene un mes de trabajo, un mes de ir todo el día a trabajar, en la cual se lo han sacado de bolsillo. Mientras, muchas transacciones financieras, es decir, todo lo que es la bolsa, transacciones, no pagan impuesto al ganancio. Es decir, que es una provocación. Como es una provocación lo que ha plantado la Presidenta, de no cobrar el impuesto a las ganancias a una segunda cuota de la guinaldo, lo cual es una cargada, por eso son 200 y pico de pesos en promedio, y patea la discusión para el 2003 si vamos a llevar dos años sin elevar el mínimo imponible. Digo, esta reivindicación, junto con otra reivindicación histórica, que es el 82% móvil para los jubilados, hoy el 80% de los jubilados cobra 1.880 pesos, ni siquiera el injusto salario mínimo está cobrando. Y el otro tema, un derecho que nos están cercionando, un derecho histórico de los trabajadores, que es la asignación familiar para todos, son tres temas, más otros, mucho más, pero estos tres temas, es lo que ha convocado a hacer un paro de este tipo, donde se han adherido incluso organizaciones sindicales, de sindicatos cuyas direcciones no convocan. Incluso, digo, en el caso del subte, que es lamentable la posición del subte, hoy a la mañana no andaba ni la línea B ni la línea A. Así que, que esto contundente. Bueno, y esperamos que en el caso del gobierno llame a dialogar a todas las partes, porque, claro, es fácil y lindo hablar con la gente que lo aplaude, como lo están haciendo los problemas, que así no se ven los problemas reales. En el caso del bancario estamos contentos, hay un paro, recién estábamos comunicados con Tucumán, nos comunicamos con Neuquén, Bahía Blanca, Jujuy, en todos los lugares hay un importante paro de bancario. Por supuesto, impulsado por el bancario hay dos sindicatos, ustedes saben, el sindicato de la asociación bancaria, y nuestro sindicato que venimos trabajando de a poco y creciendo. Creo entonces que ya es un éxito muy importante, y bueno, habrá que seguir acumulando fuerza hasta que se nos escuche, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, y a seguir la lucha. Gracias a ustedes.